Espera, espera chicos, ya sé lo que estáis pensando. Estáis pensando que el título de este vídeo lo estáis alucinando con vuestros propios ojos. Pero qué pasa si vamos a la página de Twitter y vemos que ponen de noticia de última hora. Kurt Angle vuelve a la acción en WWE TLC reemplazando a Roman Reigns. Y Finn Balor se va a enfrentar a AJ Styles, chicos. Madre mía la que se acaba de formar por parte de la WWE. Aquí tenemos las dos noticias de la página oficial, del Twitter oficial de la WWE. Donde por razones médicas, Roman Reigns y Bray Wyatt no van a poder asistir a TLC. Y va a ser Kurt Angle, el manager general, que cuelga la chaqueta para ponerse ese mono de los Estados Unidos. Donde hará equipo con Dean Ambrose y Seth Rollins para unirse al combate de Braun Strowman, Miz, Cesar O'Sheamus y The Big Red Machine Kane. Wow, y luego el combate de Finn Balor contra AJ Styles ya lo han puesto en la cartelera y todo, chicos. Son las 10 de la noche en España y esto ha salido hace 10 minutos y ya está actualizado. Fijaos, fijaos chicos, ya está el combate de Finn Balor contra AJ Styles. Donde pone que por razones médicas va a tener que esperar ese nuevo capítulo de la rivalidad macabra entre el primer campeón universal Finn Balor y Bray Wyatt. Donde AJ Styles ha aceptado reemplazar a Bray Wyatt. Kurt Angle reemplaza a Roman Reigns. La verdad que esto me parece muy raro y vamos a ver si en las próximas horas sale si es fake o no. Pero todo esto es del Twitter oficial, de la página oficial de la WWE y esto también de la cartelera. Así que chicos, quería anunciar esto cuanto antes porque seguro que la mayoría no os enteraréis. Pero ¿qué opináis de esto? ¿Esto es verdad? ¿Es mentira? Espero que lo sepamos en las próximas horas y espero saber vuestra opinión, chicos. Dejad vuestro like, dejad vuestro comentario sobre todo, sobre todo y comunicárselo a todos vuestros amigos que se enteren de esta notición que aún estamos a la espera de creérnoslo. Porque oficial es, solo falta verlo con nuestros propios ojos. Nos vemos chavales.